Hola a todos. Cuenta 2 de las AFP, ¿es conveniente? La verdad es que sí, es un buen vehículo de inversión, pero tiene un gran gran pero. En este video te contaré mis razones para creer que la cuenta 2 de las AFP es un gran vehículo de inversión. Y sobre ese gran gran pero, quedate hasta el final del video porque lo explicaré con manzanitas. A ver, la primera razón que me hace creer que la cuenta 2 es un gran vehículo de inversión es la rentabilidad. Si bien es cierto que en los últimos 12 meses solo 2 multifondos han anotado rentabilidades reales positivas, el fondo D y el E, resulta que desde 2002 a la fecha todos los multifondos registran ganancias reales. Todos, desde el multifondo A hasta el multifondo B. Pero, ¿qué es esto de las rentabilidades o ganancias reales? Es la rentabilidad nominal menos la inflación. Se le llama real porque es lo que realmente ganamos o perdemos. Para que se entienda, veamos un ejemplo. Supongamos que un multifondo registró una rentabilidad nominal de 12,8% en 2022. Sin embargo, ese año la inflación fue de un 12,8%. Es decir, el costo de la vida o los precios de las cosas aumentaron un 12,8%. Entonces, resulta que mis ahorros simplemente crecieron lo mismo que lo que aumentaron los precios. Entonces, en rigor, no gané nada. Simplemente mi plata se reajustó de acuerdo a la inflación. Ganancia cero. En cambio, si la rentabilidad nominal en 2022 hubiese sido de 15%, habríamos tenido una rentabilidad real de 2,2%. Como la ganancia fue de 15%, pero la inflación fue de 12,8%, hacemos la resta y nos da que ganamos, en términos reales, un 2,2%. ¿Eso explica muchas cosas? Explicado eso, volvemos al porqué de mi gran razón. Todos los multifondos registran rentabilidades reales desde 2002 a la fecha. Es decir, ganancias por sobre la inflación. En concreto, el Fondo A registró una rentabilidad real de 5,08% promedio anual. El Fondo B un 4,43%, el Fondo C un 4,09%, el Fondo D un 3,68% y el Fondo E una rentabilidad real promedio anual de 3,25%. Así entonces, la primera gran razón que hace la cuenta 2 un gran vehículo de inversión, todos los multifondos en el largo plazo han generado ganancias. Y ojo, ganancias por sobre la inflación. Eso es muy importante. ¡Claro que sí! Vamos con la segunda razón, los bajos costos. La cuenta 2 es uno de los productos financieros más baratos de Chile. Los costos obviamente varían entre AFPs. Actualmente la AFP Cuprum es la más cara. Cobra un 0,6% anual sobre el total de los ahorros que mantenemos en la cuenta 2. Sí, un 0,6% al año. Es realmente algo muy bajo. Y eso que estamos hablando de la AFP más cara. Interesante. La AFP más barata es AFP Plan Vital, que cobra un 0,16% al año. Prácticamente nada. Los costos son muy importantes en inversiones y la gente no le toma el peso a esto. Los costos de alguna manera se restan de la rentabilidad real. Entonces, si los costos son muy altos, tu rentabilidad real puede ser 0% o incluso negativa. Una pérdida solo por tema costos. Para ilustrar, volvamos al ejemplo. Habíamos supuesto que un multifondo rentaba 15% nominal. Descontaba la inflación, eso nos daba un 2,2% real. Ahora, descontemos el costo. Asumamos que nos fuimos por AFP Cuprum, que tiene un costo de 0,6% al año. Entonces, eso nos da una rentabilidad real de 1,6%. Es decir, los 2,2 le restamos el 0,6 que me cobra la AFP. Entonces, en este ejemplo, gané un 1,6% en términos reales, descontados los costos. Por favor, nota que si los costos hubiesen sido de 1,5% o 2%, habría ganado muy poco. Y eso es lo que cobran muchos otros fondos de inversión. ¿Para qué hablar de los fondos mutuos, donde se pueden ver costos de hasta un 5% o 6%? Simplemente una locura. Matemáticas, hijo. Así que segunda razón que hace a la cuenta 2 un gran vehículo de inversión, sus bajos costos. Tercera razón, sus condiciones. A diferencia del ahorro que por obligación debemos realizar mes a mes, la totalidad del ahorro que tengamos en la cuenta 2 lo podemos retirar cuando queramos. Aquí podemos hacer retiro del 100% de los fondos, sin necesidad de que los diputados o los senadores aprueben una ley para ello. Sí, entendí la referencia. Al retirar, los plazos de depósito del dinero no superan los 4 días hábiles y se pueden realizar 24 giros en el año. Finalmente, una muy buena condición de este producto es que posee un importante beneficio tributario. Si tu rentabilidad anual es inferior a 30 UTM, es decir, 1.873.500 pesos, no pagas impuesto por este dinero. O sea, dicho de otro modo, año a año puedes retirar hasta 1.873.500 pesos si no pagarás impuesto por este dinero. ¡Qué ofertón! Obviamente que si retiras más pagarás impuesto por todo ese capital de más. Pero es algo bueno que más de 1.873.000 pesos estén libres de impuesto. Eso es un beneficio tributario que no poseen otros productos. Es exclusivo de la cuenta 2. Así que, tercera razón que hacen a la cuenta 2 un producto atractivo, sus condiciones y beneficios. Finalmente, cuarta razón, la diversificación. Los multifondos de las AFP invierten los huevos en distintas canastas, como dice el dicho popular. Invierten en acciones de muchas empresas, de muchos países, así como en muchos fondos de inversión, muchos bonos, entre otros. En ese sentido, los huevos están en distintas canastas. Estas canastas se llaman empresas, países y monedas. Eso es algo muy bueno porque disminuye el riesgo y se busca maximizar la rentabilidad. Y lo bueno es que este trabajo lo realiza las AFP. Yo no debo ajustar el multifondo, elegir qué acciones sacar, cuál es incluir, en qué porcentaje. Los ajustes los realizan ellos y, en parte, eso explica ese porcentaje de cobro al año. ¡Qué buena onda! Entonces, la cuenta 2 es una buena forma de invertir en portafolios diversificados, accediendo así activos a los que yo no podría acceder como particular, como algunos fondos de inversión, algunos activos alternativos o bonos, tanto nacionales como extranjeros. Bien, ahora que hemos llegado casi al final del video, es hora de dar el gran pero, el gran disclaimer. Pon mucha atención a lo que te diré. ¡Os pido mucha atención! Si bien la cuenta 2 es un gran producto de inversión, no es muy aconsejable utilizarlo para objetivos de corto plazo. Los multifondos AFP están construidos para la jubilación, entonces están pensados para ahorro de largo plazo. A corto plazo puede no ser una buena alternativa. Te lo explico con un ejemplo. Supongamos que tienes como meta el pagar el pie de un departamento, de aquí a un año. Supongamos que debes pagar 10 millones de pesos y, dado eso, decides ahorrar en el Fondo E de las AFP. A priori, siempre se dice que el Fondo E es el más seguro, pero eso es un error, es el más conservador, que es algo muy distinto. Por ejemplo, en 2021 el Fondo E cayó un 20%. Imagina que tú tenías que ahorrar 10 millones para pagar el pie del departamento, pero pasa el año, llega la fecha del pago y te encuentras con 8 millones. ¡Mal! ¡Que no te voy a llorar! Y eso que estamos hablando del Fondo E. En los fondos con más riesgo, las pérdidas suben sencillo quizás más altas. Entonces, para objetivos de corto plazo hay mejores instrumentos. Y instrumentos diseñados específicamente para personas que necesitan utilizar el dinero en 6, 9 o 12 meses. Los multifondos de la AFP no están construidos y diseñados para esto. Están pensados para ahorro de largo plazo. Así que mi recomendación es no utilizar este instrumento para objetivos de corto plazo. Si necesitas ahorrar para tus vacaciones, pagar el pie de un departamento o algo por el estilo, usa instrumentos especialmente diseñados para esos fines, con riesgo asociado a esos fines, etc. Por esto y más, es súper importante estar asesorado por expertos. Te invito a que te acerques a nosotros, a que nos hables para ver los mejores instrumentos de inversión de acuerdo a los objetivos que tú tengas. ¿Qué opinas de la cuenta 2 de las AFP? Coméntanos. Te leemos atentamente. Si te gustó el video, dale like. Compártelo con tus amigos o familiares. Y suscríbete al canal para recibir notificaciones cuando publiquemos más videos de educación financiera de verdad. Nos vemos en otro video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!